¿En qué momento tomás conocimiento a partir de WhatsApp también? Yo tomo conocimiento el día de ayer a la mañana que se comunica la mamá de mi sobrino y me comenta la situación y me dice que en el grupo de WhatsApp de padres estaban informando y estaban pasando la información de que había ocho denuncias que estaba interviniendo una fiscalía y que era en el mismo grupo que estaba su hijo. Estamos hablando de un profesor que tiene contacto con todos los alumnos porque al ser de música imparte clases, claro. De todas las salitas, de tres, cuatro y cinco y de los dos turnos. Cuando empieza a conocerse esta historia, algo de lo que yo relataba, cada padre habla con sus hijos. ¿En el caso de tu sobrino llegó a contar algo de esto? Sí, en el momento que pasa todo esto ella vino al jardín a traerlo normalmente por la mañana y se encuentra con esta situación, entonces lo lleva aparte con el papá, no sabían cómo manejar la situación y le preguntaron y él no quería hablar. Siempre, o sea, ya hubo un inconveniente con el profesor porque tuvo un episodio puntualmente mi sobrino donde lo pateó y le hicieron firmar un libro de acta a los padres. ¿Por mala conducta? Por mala conducta. El profesor de música dijo que era una persona agresiva, que tenían que hablar con el nene. En ese momento Mayra vino, se fue llorando de acá del jardín porque me hicieron sentir como una especie de... Ella me decía, me siento mala madre porque me dicen que yo no le puedo poner límites o que... Ahora conocen la trastienda de ese episodio. Exacto, entonces ayer a la noche, cuando se calmó un poco la mamá, el papá, lo que hicieron fue hablar con él de manera tranquila, en forma de juego, no dándole tanto drama a la situación. Entonces le preguntaron y él lo que le comentó y le dijo que no, que él no quería hablar porque era un secreto. Entonces ya cuando empezó diciendo que era un secreto, le dijo que ella no iba a decir nada y que el profe de música se lo había llevado a la policía, que estaba preso. Entonces que él tenía que contar porque él no lo iba a ver más. Entonces en ese momento él contó y le dijo que sí. Primero le dijo que había sido en una sola oportunidad, que le había tocado la cola, le había tocado los genitales y que él le dijo a la señorita, él es de Sala Verde de turno mañana, la señor Angie, y él le dijo que el profesor Diego la había tocado y ella le dijo que se calle, que esas cosas no se decían, que estaba mal. Por eso intervengo acá, ¿no? Por eso ahora se está investigando no solamente... Se apartaron a cuatro docentes, tres seguro acaban de confirmar el apartamento de un cuarto docente. Estamos hablando del profesor de música en cuestión, el que desata esta historia que los chicos cuentan. Estamos hablando de la profesora de educación física y de dos docentes de Sala Celeste y Amarilla. ¿Qué participación tienen estos docentes de mínima de complicidad? Lo que cuentan los chicos es de una especie de juego que involucraba a docentes adultos porque este juego de las lenguas, este juego de tocarse lengua con lengua, también describen los chicos, era besos entre profesores, situaciones sexuales entre profesores adelante de los chicos.